¿Qué dice? Ah, sí. Bueno, vamos a ver pues, va a ser que hay una venta de ropa por acá. Bueno, esa ropita de cárcata, yo me he puesto de pata, ¿no? ¿Quién no ha puesto? ¿Quién no ha puesto? Entonces, ya se me dio la idea, ya dije, ya hay buenas blusas o playeras, a ver qué conseguimos, ¿no? Vamos a, a ver si les compramos aquí, aquí vamos a, a ellos, ellos se aprueben. ¿Quién atiende aquí? Buenas. Ay, chumpa. Ojalá que ustedes les queden. Ojalá que ustedes les queden ahí, vamos a ver cuál les queda ahí. Llamen a sus nenas. Ya, pues aquí hay una opción, dijo alguien. Mire, le queda, mamá, le queda, baje, todo lléveselo, no hay problema, ahí es hoja, es hoja más, es hoja más, unas, cuatro, cinco, cada uno más. Ah, pantalones, ¿dónde me queda a mí vos? Ah, no es mujer o a. Es de hombre. Es de hombre, ah, pero muy corto, ¿quiero ver? Lo largo no me va a quedar. Ah, no, mira, a ella le falta una cuarta. No me queda, no me lo llevo. Vamos a ver por acá. Nora, allá por este, mira. A tu mamá, por ahí, ahí está. Para enfocarlos bien acá. Ahí está, ve, ahí. Es hoja más, mamá, es hoja más. Ahí vas a ver cuánto. Ahí es de los zapatos, va a ser empeñado, yo no hay problema. Va, ahí está, ve, ya ven, eso sí le queda, eso. Vamos a ver, vamos a ver más, por ahí. Vamos. Yo no llevo por usted. Es como vestido, va, algo así, se mira. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo lo que estás. Ah, gracias. ¿Tiene una camisita, va? Ahí está, mire, ya ve. ¿Le queda eso, va? Bye. ¿Qué? Algo largo, niña, bueno, espera, no te quieren con tú. Ve, ve, en la escuela, punto. Ve, ve, en buenas. ¿De qué, mamá? Este, ahí hay buenos vestidos. Porque hay un vestidito. ¿Hay un vestidito? Ahí, ¿la ve? Eso es un chorro. ¿Qué llaman eso? Con pantalonetas, como le dicen. No, la línea, paría en vestido, no lo miran vestido. Bueno, entonces, estamos tratando la manera, al menos una ropa grande, que se diga de marca, va, pero aquí en Guatemala, nosotros, aquí para nosotros, todos es bienvenido, dijo alguien. Entonces, ellos, pues, que ropita al 100% no lo tienen en casa, entonces decidimos ver y conseguimos por acá, que sea algo bueno, porque, ¿sabes que la paga también de buena ropa, mucha? ¿Y el blusa? ¿Qué es la blusa? Mira, está bonita, está bonita, esta vaca. Esta está bonita, con manguitas, así, la venga. Está tan bonita. ¿De veras? Ay, dame, si le queda, estiralo bien, a ver si le queda a ella. Mira, mamá, ¿le queda eso? No, que era bupón. No. No, un lucido vaca. Esta es del cuero, la novena vestido para ella. ¿Un castigo? Aquí, hace la prueba, aquí, una vez, o sea, hija. Porrelo. Esa celeste esta bonita. Esa es al revés el puerto. Abuelita venga siempre, métase aquí. Métase abuelita, vengase para acá. Abuelita venga, vengase para acá. Abuelita venga. Abuelita venga. Abuelita venga. Abuelita venga. Abuelita venga. Venga mami. Venga mami. Esa es el vestido. Abuelita venga. 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 Es el vestido No hay carnitas, café Es el café de la fe Chicharra ¿Cuál es? Y te paga la mamá Y te paga 2 pesos Aquí hay 2 pesos Aquí hace la prueba de una vez Eso es bueno Mira esa de que a usted mía Muy destapada Sí Y me digan todos los huesos Hay otro ¿Quién es el vestido? A la nena, vení ¿Qué? A la nena, vení ¿Y a mí? Me puso buena la cosa Me puso buena la cosa Me puso buena la cosa Y yo ayudándole Está bueno para la otra Es planita Es el vestido de negro Para ir a ver al novio Chucky 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 ¿De la iglesia? Sí Qué bueno Una licra Sí También A ver si te quedas Para ir al culto así Con manguitos Sí Para ir al culto Sí Sí Ahí está Ahí hay más Agarra más No tenga pena Agarra y agarra No hay pena Aquí voy a dejar los zapatos peñados Esa es tuya Es tuya Es tu mamá Mamá es tuya Es tuya Es tuya Es tuya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me antojaste Sí Miren si hay espiroles Hostia Estén abusando Chucky No sé No sé Cuenta Chucky ¿C'a la regalaron? Ya espiroles No No La nora Están muy gordos ¿Dónde quedas? ¿Todo bien? ¿Quién dice que no? Mira la playa Mira la de lona Hasta para mí voy a ir a comprar Mira la de lona Mira la de lona Bueno hay que hacer cuentas ahí para que la señora lo cuente Mira la clarita Y el solón ya Mira la de lona ¿Vale? Mira la de lona Mira la de la Mira la de lona ¿Vale? Mira la de la lona Un pan es para dormir Que rico el aire Estas bolitas van Aprovechen Aprovechen, no es todos los días Dándole vueltas Para que se vea mejor Ay Dios mío Puto pan Este vestido Este vestido Conta Pensa Está bonito Estás bonita Esa es para ir a bañar en la playa. Mira, mira. O arriba, mira. Mira esta blusa. Mira esta blusa. Mira esta blusa. Así es blusa. Ahí estárugada en la playa. Esa es una blusa blusa en ella. Si, me miran. Las caras, se personas quieren hablar con una persona. ¿O hay una cantora? No. La abuela ¿qué digo? Vamos a dejar de mirar. Que la luna no ha hecho. ¡Mira! a ella , mire mira eso mira mira si muy desalto dáselo ahí está no hablan ahí se te queda, volver alizando y la mami la mami y la mami ay si le queda, diga esa cabal, la lila le queda no lo van a buscar mas jajajaja ese es como vestido Ahí lo cuentan para que la señora vaya anotando. Ahí lo cuentan a ella, así de una vez. Así de una vez, así de una vez. ¿Dónde ella? Es una falda. ¡Oye! Ya no, ya ve ya. Ya no, ya ve ya. Esta está bonita. ¿Lo llenó? ¿Apretado le quedó? Aquí hay 19. Bueno, está bueno. Así ya está anotando ahí. Mirad. La señora está bonita. Me queda a mí. No me queda. Me queda en un lado, por favor. Ya va. Ya va. Cuidado ahí. La camisa está bonita. Está quemando ahí. Ahí. Bueno, tú hagan cuenta. Ahí ve. Bueno, entonces, aquí. Esta precio de oferta ahorita. Está ahí. Ahora se lo cuenta por acá. Bueno, amigos. Entonces, yo a la grabación. Tratamos la manera de apoyar a esta familia. Y, pues, algo les va a servir. Nos despedimos. Adiós. Buena suerte. Bien. 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 Bien.